Televisa presenta La chispa plava ya Solo un incendio Bello ángel que te enfrentas Con la fuerza de un volcán María Belén María Belén Fuiste elegida para ser fiel María Belén La guerrilla me pierde en el gigante Si tropiezo me levanto Y te enfrentas como un huracán María Belén María Belén Fuiste elegida para ser fiel María Belén Con mi alma gemela en mi cofre Con Jonás y con mi estrella Al final del arco iris Tu tesoro encontrarás Y deja de meterte con la gente que quiero Si quieres insultarme a mí Aquí estoy, ¿eh? No importa lo que tengas que decirme o hacerme Aquí estoy Pero no te metas con lo que más quiero Si supieras Que justamente estoy destruyendo lo que más quieres Aquí, en confianza Que sí soy muy orgulloso No, patrón Pues yo no soy quien para decirle eso Como cree ¿Por qué no? Pues es que En primer lugar, pues Porque yo soy peor que usted Hasta mañana, patrón Valeria Te extraño tanto, mi amor Tanto ¿Hablaste con ellos? Sí Hablé con Bruno Él me dijo que iba a tratar de convencer a Antonio De que lo trajera Y que me iban a traer unas flores Tal vez Yo creo que sí Pero ya no pienses en eso Piensa en los aplausos Te los echaste a la bolsa, vale Ya no sé qué estuvo mejor Si la obra O la cara del público Somos un éxito Creo que nunca me habían aplaudido tanto Pero ya no es como antes Antes Toda mi vida eran los escenarios Ahora estoy partida en dos Antonio me hizo trampa Los aplausos ahora suenan diferente De pronto se volvieron mudos ¿Cómo es eso? Ya no los oigo Me la paso buscando Una cara entre la multitud La suya No tengo ojos ni oídos Para otra cosa Qué sueño de mujer A partir de hoy Quiero que Valeria Montaño Reciba flores de mi parte Después de cada función ¿Me entendiste? Sí, señor Espero que no sea una misión Demasiado difícil de cumplir No, ¿cómo crees, señor? Ah, y también le mandas flores a mi mujer ¿Eh? Sí, señor Pero qué preciosidad de mujer Creo que me estoy enamorando Estoy enamorando Eso que está usted haciendo, señorita No tiene nombre No me interesa lo que pienses Si te quieres quedar aquí, obedeces Y esta vez sí estoy hablando en serio Así que a partir de hoy Se acabaron los privilegios para María Belén Y a la primera que te sorprenda Te me vas Tiene que ayudar en las labores de limpieza Y en las de cocina Y si no me gusta y renuncio Pues ahí tú sabes lo que haces, Trinidad Por lo que veo, te quedas Mira, además no puede pedir nada No me interesa si le lavas Lo que le queda de ropa o no No me interesa si come o no Ni nada Y no me hagas esa cara Di que tengo la misericordia De no echarla a la calle Apúrate, niña Todavía tienes mucho que hacer No te preocupes, Jonas Yo te voy a cuidar más que andes Arriba, dormilona Oye, ¿así eres en las mañanas? Ay, estoy horrible ¿Qué va? Eres la mujer más bella del mundo Y tú, el hombre más mentiroso que existe Ya me tengo que ir Ay, yo también Ya se me hizo tardísimo Ay, pero se duerme tan rico aquí Oye Sabes que no vamos a poder vernos Hasta que se calmen las aguas con Serrano, ¿verdad? ¿Pero cuándo te voy a ver? Te prometo que Algo voy a hacer para que sea lo antes posible Por favor ¿Sí? Sí Me muero sin verte Yo también, mi amor ¿Y tú? No vas a volver a dudar de mí, ¿verdad? No Te digan lo que te digan Ciertas criaturas peludas, feas y de ocho patas Te lo prometo, te lo prometo Bueno, entonces me voy tranquilo Dime, Romy Y María Belén Belén estuvo estudiando con ustedes por un acto de generosidad mía Pero en realidad se trata de una niña que no tiene papás ni dinero Ella no puede tener una educación como la de ustedes Así que a partir de hoy Belén no va a asistir a clases ¡Qué bueno! Ya era hora Es pobre Que regrese Queremos a María Belén Silencio, silencio Esto no es un juego Y Belén a partir de hoy va a tener otros deberes dentro de este instituto ¿Qué va a ser? Ya les di suficiente información, Debbie Va a ser la muchacha Nadie de ustedes puede interrumpir a Belén en sus nuevas labores Y no quiero ver a ninguna de ustedes haciendo amistad con los empleados del instituto ¿Está claro? Sí, disculpa Muy bien Así, a ver A ver, ahora tú Eso ¿Sí? Sí, así, muy bien Muy bien Poco a poquito vas a ir mejorando, amor A ver Si pongo el recogedor enfrente, pones la basura ahí ¿Sí? Eso ¿Cómo puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande? Un corazón tan grande ¿Cómo puede extraer dentro de ti un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa para bañar todo un incendio? Bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán María Belén, María Belén Fuiste elegida para ser el pie ¿Ahorita vengo, mi amor? Ajá Eres la nueva muchacha, ¿verdad? ¿Ketty? ¿Ketty? Sí, ¿qué te importa? La señorita Úrsula dijo que eras una niña pobre Lero, 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 lero Lo que pasa, lo que yo estoy haciendo no lo puedes hacer tú Porque eres muy duro Además es muy divertido Claro que yo también puedo hacerlo Te apuesto a que no ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Pues no te voy a prestar el trapo para que limpieses No, ¿a que no? Mira qué bonito limpio No es cierto porque yo limpio más fuerte Aquí no ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? No, ¿a que no podía? ¡Talle más! ¡Talle más! ¡Qué bonito limpio! Te salga brillo de ahí Pero ya Ay, me asustaron ¿Podemos pasar, Miss? Claro, pasen ¿Qué pasa? ¿No ha visto a María Belén? ¿No está en clase con ustedes? No, no sabemos dónde está La señorita Úrsula dijo que ya no iba a venir Porque ahora tiene otras labores ¿Otras labores? No, ¿están seguras? ¿No será que su tío Rogelio vino por ella y se la llevó? No sé ¿Ni yo? Pero Débora dijo que iba a ser la nueva muchacha A ver, vamos a ver qué pasa Ustedes regresen al salón, ¿sí? Sí, Miss Yo me encargo Adelante Claro que quiero a Simbro Pero es demasiado, ¿no? Ay, ya, ya, ya Sé que es pura sangre, ya sé Está bien No, 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 no Que no lo ofrezcan Es mío Estoy juntando el dinero en cualquier momento completo lo que le falta Sí, ¿cómo no? Me comunico después Tengo un desagradable asunto que atender Claro que sí Que no lo vendan por ningún motivo, ¿eh? Gracias, adiós ¿Se puede saber ahora qué pretendes hacer con María Belén? Ay, pues le estoy haciendo un favor Estoy dando trabajo para no tener que echarla a la casa Su tío está pagando por una educación Está Parece que no tiene ni en qué caerse muerto el pobrecito Y a mí me da mucha pena Pero yo no la voy a mantener, ¿eh? Ahora, si tienes alguna duda Llama Tal vez puedan verse en una cita romántica Llegar a una cuenta Si el problema es el dinero, dime cuánto es y yo lo pago No, híjole, no Eso no se va a poder Necesitamos el consentimiento de un familia Pues voy a hablar con Rogelio si es necesario Pero María Belén tiene que seguir estudiando Estás mal, ¿eh? Estás enferma ¿En qué cabeza cabe que pongas a una niña a trabajar? Lavando platos ¿Ya? ¿A mi oficina no vengas a insultarme? Fuera Estás enferma, ¿sabes? ¡Enferma, loca! Pero no te vas a salir con la tuya Chao Adiós Hola Eres de Reacción Lenta, ¿verdad? ¿Qué se te ofrece? Se me ofrece hablar con tu jefe ahorita Así que avísale que estoy aquí afuera ¿Algo más, licenciado? Ah, sí Quiero que le mande a Valeria unas flores De parte de mi hijo Bruno Está con su obra en Toluca Que le lleguen hoy mismo, después de la función Sí, señor ¿Ya tan rápido, Lolita? Sí, la tomo Valeria Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Yo te hablaba para darte las gracias ¿Las gracias de...? Por las flores que me mandaste ayer Sí fuiste tú el que me las mandó, ¿no? No, no fui yo ¿Cómo voy a mandarte flores si no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo? Pues perdón Qué pena ¡Felicidades! La actuación ya rindió sus frutos Ya lograste muchos admiradores Que hasta te mandan flores ¿Me ayudas a hacer el postre? Sí ¿Qué hago? Mira Tráeme hasta aquí de azúcar Sí A ver, vamos a ponerla aquí Despacio Seguimos batiendo ¿Ves? Y cuando acabemos Ponemos todo en su lugar, ¿sí? Sí Ponemos todo en su lugar Mira ¿Ves qué rico? Señora Carrera Ana del Río Del Instituto Brighton Sí, mire Estoy convocando una junta de padres de familia ¿Me podría asistir? Sí Sería el martes Me va a dar mucho gusto saludarla Sí Estoy llamando a todos los papás Gracias ¿Qué estás haciendo? Estoy convocando a una junta de padres de familia ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Lo que estás haciendo no tiene nada de malo No importa que todos los padres de familia se enteren, ¿o sí? Sí Ah, licenciado, ¿qué lo trae por aquí? Siéntese, por favor Gracias, pero no ¿En qué lo puedo servir? Se me ocurren varias cosas Como por ejemplo decirle a sus gorilas que dejen de seguirme Ya ve que el gorila mayor terminó hoy en el bote Mire, Serrano Si vuelvo a ver que alguna de su gente me sigue Ya no voy a ir en contra de ellos Voy a venir en contra de usted Y lo voy a acusar legalmente de acoso Pero licenciado, no se ponga así Será mejor que empiece a medir sus fuerzas Porque sé que sus manejos son ilegales Y lo voy a demostrar Usted tiene mucha cola que le pisen Parece que todo esto es un malentendido Y a mí me parece que usted es el único malentendido No se meta conmigo, Serrano Porque le va a pesar Se lo juro Esta junta se va a llevar a cabo sobre mi cadáver Pues sobre tu cadáver será Porque ya le informé al 90% de los papás Muy bien ¿Crees que eres más lista que yo, verdad? Vamos a ver a quién le creen los padres de familia No, fíjate, no sé si soy más lista o no Pero no voy a permitir que sigas cometiendo injusticias con María Belén Te pasaste de la raya, Úrsula Y dime ¿Te enseñaron a ser tan buena en la escuela o en tu pueblo? Eso Y mucho más Pues ya viene siendo hora de que te dé una lección Que no se aprende en ninguna universidad Úrsula Ah, por supuesto, usted no lo mandó, ¿no? No tengo por qué darle explicaciones Se las voy a dar para demostrarle que no tengo nada en su contra El error que cometió mi cuerpo de seguridad fue grave, sí Pero ya tomé cartas en el asunto ¿Y por qué habrá sido? No fue porque se hayan equivocado al seguirme Fue porque son tan imbéciles que no pudieron hacer bien su trabajo Si no tiene pruebas de sus acusaciones, por favor salga de aquí Usted está malinterpretando toda esta situación ¿Y si tengo pruebas? No las tiene Y si las llegara a tener, haga usted lo que considere correcto con ellas No lo dude ni un segundo Eso es exactamente lo que voy a hacer Necesito que me redactes una circular Informando a los padres de familia que se suspende la junta de mañana ¿Vamos a tener junta? Ana la convocó sin mi permiso Ay, bueno, ¿pero qué le pasa? Está un poco confundida sobre quién es la autoridad en este instituto Esa Ana de verdad que ya es una constante molestia Pero no es una constante no es tan grande